Estoy aquí con la banda MS. Yo soy una niña buena que ahorita va a jugar con ellos. ¿Quieres saber cómo? ¿No sabes cómo? ¡Ay, mi vida pobrecito! A ver papita, darte vuelta nomás. ¿A tu mujer le gusta tu barba? Sí, le gusta mi barba. ¿A tu mujer le gusta tu pelo en el pecho? Pues... no creo. Pues qué bueno que no le gusta porque hoy se lo voy a sacar. ¿Y el pelo? Y el pelo ordinario. No sé qué más depilar, pero... esperemos. ¿Vean ahí? ¿Está preparado? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!